Vaya, traímos a un changarrito medio, bueno así le llaman en México Pero dice Miguel que ya lo están equipando Dice que ya está Mira, así se empieza Mira, porque nosotros cuando Uno puede empezar y ya pues si uno le pone en mente y esmero pues ya Claro Ese, ese, ¿cómo le dijo usted? El changarrito se va allá Eso ya puede ser algo grande Pongamos los cabalitos en medio señores Porque no es el que nos caiga un coco en la mina Bajito están los palos Miren que palmera señores Algo costeño aquí lo mejor es coco también Aquí se es Y allá por donde usted es seco Seco, no, palos holos, las puras Y guau, nereita Pues este Alejandro en Zoom Ya lo entendemos al Zoom Y no sabe que la Jessica que es Zoom Al dejarme el Zoom le digo yo Y me dio un grande a peso Aquí lo anda en la memoria, ya va a ver No, ya va a ver Yo aquí Si yo no sabía Es que mira pues Arreglarme el Zoom, moverme el Zoom Me dijo Que el Zoom me dijo Que bola le dice Y el Zoom le dije yo Y este Y la Yo Yo le hice así Y yo no sabía yo Como a veces le hacen así Y le hacen así Me la dejó ir viendo Ah bueno Aquí lo ando Yo odiéndote Parece Porque A ver Está bueno otra Esperate que hay aquí La ando guardada Ya son dos ya Ya van a ver Ya van a ver Con puyones Raza el beso Por ahí Por ahí Bueno estamos entonces Wow Miren Daniel Como va innovando esto O sea Pati Daniel miren como va innovando Sus changarritos Como le dicen en México A changarritos Así Poquito a poquito La verdad Usted que uno va haciendo sus cositas Así que miren Daniel Se acuerdan Cuando no tenía El techo Nosotros ya somos clientes Va Daniel Si va Nos toma como su cliente Ok Va Va Ajá Diga Pati No es que La primera vez que venimos O sea No tenía el techo Y mire ahora Ay Dios Guarda Amarra Ser La tanga Ay también Las mesitas Las mesitas Miren Wow Así es Las cosas Poco a poco Uno cuando quiere Con esfuerzo Con paciencia Con dedicación Se logra Exactamente Y ahí vamos Pa'lante Señores Siempre con la bendición De Dios Y con la ayuda De Dios Porque Él es el que Le abre el camino A uno Y el que los tiene Aquí parado Aquí los tiene bien parado Señor Jesucristo Exactamente Ya estamos Para todos los que Pertenecen a la iglesia Católica Y yo también Respeto también A la evangélica Ya viene la semana mayor Que es la semana santa Tradición Donde cae El Salvador Donde se hace Torrejas Jocotes Donde se hace Chucos Donde se hace Pescado Forrado La Flor de Sote Le joden Este Ay no Es que todos Nos van a trabando La lengua Ajá Y qué Y etcétera Entonces Así es nuestra tradición Mire señores Estamos con una calor Bien rica Que la verdad Que la verdad No se soporta El calor en la noche Más en la noche Va No me dio guardia Yo hasta el volado Voto ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? No se preocupe No se preocupe Que podemos pegar Hasta las ocho y media Hombre Las pejas y las tortas Y las papas Aquí estamos promocionando También el negocio De Daniel Si usted quiere Amigo turista Si usted se viene Para las vacaciones Búsquete al tope Donde Si usted tiene Si usted tiene Amigos Acá en la garita palmera Se puede venir Preguntar ¿Puede misa? La mano Buscando palmar La mano izquierda Aquí está bien Para adentro Cojotepec Aquí mira Un este Un este ¿Cómo se llama este? Una como Casa de dos plantas No No Hotel Esto de Esto Ah canopi Ajá Es un canopi azul Ahí es donde Daniel Ah ¿Cómo? Tulvo Tulvo Es pasión Las comidas Callejeras Eso pone En Estados Unidos Ajá Bueno Que interesante Dato Aquí es Donde Daniel 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 Me gusta ese nombre Dijo Daniel Daniel Dijo Porque le va a poner Así Y al niño Cuando Que va a haber Que va a haber Ahí Va a haber Todo Mecánico Ah Donde no le gusta Donde no le gusta Montarse Las derechas Ay Donde me encanta Donde es el toro ¿Cuándo? No 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 Cuidado Señor Despacio Porque Genoa Lo va Vamos A ver Que No Me da miedo Yo ¿Cuándo va a ser el sábado? Voy a llevar carnero y eso ¿El sábado? Sí ¿A dónde? ¿El puentearse? Está bien ¿El puentearse? Sí Sí Ya vamos a ver No sé Depende de cómo está la cartera Vamos a ver cómo está la cartera señores ¿Por qué? La que gana ¿Está buena la propuesta? Está buena Está buena Se unir al premio Porque aproximadamente son de que como 500 dólares en el primer lugar Dicen A ver 500 dólares en el primer lugar Dicen A ver Que quite unos 150 para ir a joder Unos 500 para ir a joder Unos 500 Ahí va Por ahí le dieron como 500 dólares en sorpresa Ni siquiera Ni una sola Pati Unos 500 Ahí va ¿Quién? Una persona Pero no puedo decir No Es que sea directa No Tampoco Ni siquiera Que nos vio la denogación No era vos Mira para escuchar Vos recibiste 200 dólares en poco Sí Pero yo los invité Ah mira Están cariños A mí no vino Ajá Bien Pero le mandé A mí no estaba a conocer otra vía Bueno Pero hoy sí De aquí para allá Sí Bueno Este Vaya Ella está de acuerdo Ella como ya Ya Mira pues bueno Y como ya se resignó Dije Ya no Yo no gano Entonces Yo No hombre Es que no No por eso La que gane Ajá Por eso se resignó Ella que no O sea No va a ganar Entonces La que gane Y que sabemos Si ella gana Ella le va a tocar En vital A Alex Ey de vera Otra sí quiere ir No por eso Vaya si gane Todo Puede pasar Mucha de todo Mire Del que menos uno Uno a veces Es el que gana Por eso yo Yo siempre digo Yo nunca me digo O sea Que yo voy a dar El mejor no es que 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 Hay que ver Porque de una De quien menos La espera Esa es la persona Que gana La persona Que hace todas las cosas Mucha vida Prendía Dejó la bola Daniel Prendí Nosotros escuchamos Que medio Pien Listo Y ya se fue Allá ustedes Junta caña Entonces Pues sí No 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 Yo sé Yo si tuviera dinero Que donaran los pobres Como Más o menos Uno Estupia No necesito de tu ayuda ¿Oíste? No necesito de tu Mejor que me haga menos Los suscriptores No te agarro Chiquito el al directo No Nada Si yo te Me deciste caña